Por último, el abogado nicaragüense Manuel Urbina Lara denunció este fin de semana un plan para asesinarlo, ordenado presuntamente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. El supuesto plan de ejecución en contra de Urbina Lara habría sido planificado por un asistente de Alba Luz Ramos y miembros de inteligencia del Ejército de Nicaragua, según la denuncia del abogado. Hoy en hora de la mañana de Fuente Confiable, personas que participaron en esa reunión me informaron de que un emisario de la doctora Alba Luz Ramos, el asistente de ella, se reunió ayer a las 7 de la noche en el hotel Contempo y el objetivo de la reunión era planificar mi muerte. Es una solicitud que le estaba haciendo doña Alba Luz Ramos a través de este emisario a ciertos agentes de la inteligencia del Ejército. Me dieron nombre, hora, lugar y todo lo confirmé y es cierto. ¿Estoy haciendo esta denuncia? No, porque tenga temor. Si yo me encomendé a Dios, al Espíritu Santo, a la sangre de Cristo, no tengo temor. Lo que sí que quiero es, mi deseo máximo es que quede documentado. Y al mismo tiempo, poner en evidencia a esta señora, que le han delegado un cargo público para que haga una función pública a favor de la ciudadanía y no en contra de la ciudadanía. Yo no soy enemigo del gobierno. Enemigo del gobierno es esta señora con su actitud, con el accionar de ella en contra de la población. Estas presuntas acciones de privar de la vida al abogado Urbina Lara se dan tras exponer supuestos actos de corrupción que involucran a la presidenta de este poder del Estado, Alba Luz Ramos. Darío Noticias